El Lado, es el Nido de Puebla Puerto Rico, Torocho Un semestre aún, es el Nido de Otero Bueno mi gente, esto es Puerto Rico Truck Show Aquí en Salinas del Festival del Camionero y Transportista Escolar Estamos aquí con nuestro organizador Arturo, preséntate ahí ¿Cómo estás? Arturo Motogra Santo Muchísimo gusto y un placer Estar aquí ante ustedes nuevamente Tremenda página la que tiene esta gente De verdad que los felicito Mi gente, como ya él dijo Él es el de Motogra El hombre de las cápsulas Mi gente, fanático de él, yo también Así que, mira, dime ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo va el festival? ¿Cómo va todo? Bueno, el festival va súper bien Desafortunadamente pues mucha gente Por la lluvia, por el factor lluvia Se quedaron en su casa y es bien Desafortunado, pero Hay que gozar con el que está aquí Y tenemos un compromiso Tenemos un Un homenaje que hay que cumplir Y muchas veces pues tenemos que poner Los principios Y muchas otras cosas al frente del dinero Es la cosa, miren, mi gente Hay que ser humilde Este hombre siempre lo ha sido Por eso es que siempre estamos apoyándolo Todo el tiempo Y mi gente, miren Como él dijo Mucha gente se atrasó por la lluvia Pero vemos que todavía Siguen llegando más camioneros Más público Así que mi gente Siguen dándose cita Todos los años aquí El festival del camionero A todos estos eventos Apóyenlo Porque miren, es de los buenos Siempre el mismo Desde que lo conocí Siempre ha sido la misma persona Así que mi gente Arturo ¿Vamos a hacer el Puerto Rico Truck Show? Eso es así Pues miren Esto fue Puerto Rico Truck Show Puerto Rico Truck Show Mi gente Apóyenlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!